FIDANZA FIDANZA es una de las mejores escuelas de Latinoamérica en danza urbana y en jazz. Y entonces hemos mezclado el inter-jazz, que es el inter-escuelas, es un espacio donde compartimos con otras escuelas nuestros conocimientos, nuestra formación. Los chac y hago pum, pum y ahora de lado hago uno y dos y. Y el BFOOD, que es el BFestival Urban Dance, que es netamente de danza urbana, donde traemos a los mejores coreógrafos de todo el año de nuestro país e internacionales. FIDANZA No sweat, no get down, no get funky, no go on the floor. And dance, so no, they say, no funky, funky is no good, it's finish. Disco is good. The most important thing for kids or anybody with dance, with this dance, is happiness. As long as they get happiness and joy out of dance, so that's the most important thing. Thank you. Thank you. Thank you.